Cercano a su aniversario 29, el grupo hotelero Gran Caribe apuesta por un futuro de excelencia. Tenemos previsto toda una serie de actividades, toda una serie de renovaciones, no solamente a las instalaciones, sino a sus servicios, a los tipos de productos que brindamos y un poco a tono con las nuevas tendencias tratar de actualizar nuestras instalaciones para que éstas vayan de la mano con alianzas no solamente ligadas a lo que usualmente hacemos como turismo, sino también hacia la cultura, hacia el patrimonio y hacia la historia. Tomando estas consideraciones, el grupo está en la etapa de diseño y conceptualización de una instalación hotelera emblemática de nuestro país que se quiere lanzar como un hotel arte. Hablamos del Hotel Plaza. Todos sus diseños de interiores, todas sus decoraciones respondan a las diversas ramas de las manifestaciones artísticas, dígase la pintura, dígase la cinematografía, dígase la música y un poco que esta instalación sirva como lugar o sede principal para el lanzamiento de discos, para el lanzamiento de libros que suceden muy frecuente en el país y quisiéramos ser, teniendo en cuenta la localización de estas instalaciones, parte principal de esta vida del país. En próximas emisiones ofreceremos muchos más detalles de las propuestas que ofrece Gran Caribe en aras de fusionar cada vez más la cultura, el patrimonio y las costumbres cubanas al desarrollo turístico. Diany Flores, Cubavisión Internacional. Diany Flores, Cubavisión Internacional. Diany Flores, Cubavisión Internacional. Diany Flores, Cubavisión Internacional. Gracias.